Acuérdate Acuéstate Ándale, acuéstate Acuéstate porque te vas a caer Noo 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 Vente, acuéstate Súbete a la cama Súbete a la cama Súbete a la cama porque te vas a caer Súbete acá Súbete a la cama Noo 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Sí? Acuéstate mamá, vente Aquí, 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 aquí Acuéstate 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 Acuéstate